Pero en el resto del mundo, el coronavirus se extiende a un ritmo imparable. Ya son más de 321 mil las personas contagiadas con el virus en casi todos los países del mundo. El número de muertos sobrepasa los 13 mil. Mientras en los Estados Unidos, el número de contagios aumentó a más de 30 mil, 10 veces más que la semana pasada. Hasta el momento, casi 400 personas han perdido la batalla contra el letal virus. Pero las proyecciones sobre el avance de este virus en los Estados Unidos no son nada alentadoras. Un estudio de la Universidad de Colombia aseguró que el verdadero número de infectados es 11 veces mayor al oficial y que aunque limitáramos los contagios a la mitad, 650 mil estadounidenses se enfermarían en los próximos dos meses. Este es el panorama contra el que batallan los estados que se han sumado a la lucha para evitar el contagio. Javier Vega está en Washington con toda la información. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Vanessa. Pues hoy aquí en Washington el presidente Trump anunció medidas focalizadas en los estados que más han sufrido esta pandemia. Hablamos de Washington, de California y Nueva York. Nueva York había señalado la inacción por parte de la Casa Blanca. Ahora también en este caso, en este caso también para cuando termine el día, ha dicho el presidente Trump, estos tres estados habrán sido declarados ya en desastre mayor. ¿Y qué significa esto? Que se va a activar la Guardia Nacional y que serán enviados también unidades médicas. Y mientras esto está ocurriendo en la capital, se sube ya a ocho el número de estados que han impuesto restricciones de movimiento para evitar que sigan ampliándose los contagios. Reforzando sus aparadores para evitar robos, así se preparaba Nueva York para el cierre de comercios no esenciales y la orden de permanecer en casa a partir del domingo en la noche. El alcalde de la Gran Manzana advierte que lo peor está por venir y arremetió contra la Casa Blanca. Nueva York tiene el mayor brote de coronavirus en el país y alcanzó a prisiones estatales donde ya se registran decenas de contagios. Eso mientras en Hawái, los visitantes y residentes que vuelvan, anunció el gobernador, van a permanecer 14 días sin salir. Se une a un total de ocho estados con restricciones de movimiento. Este fin de semana también se activaron en Illinois. Siga estas nuevas medidas por la protección de todos. Todos tenemos una responsabilidad de prevenir el contagio. Ante el temor de autoridades locales de que los insumos médicos escaseen, el gobierno federal asegura tener el control sin ofrecer más detalles. En tanto, en el Congreso, los líderes de ambos partidos se reunieron para negociar la ley de estímulos económicos que incluiría ayudas por desempleo. Aunque la líder demócrata acartó un acuerdo bipartidista y adelantó que presentará una iniciativa propia en la Cámara del Centro. Y hablando del Congreso, hoy el senador republicano Rand Paul dio positivo al coronavirus, lo que ha desatado una cadena de reacciones en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay versiones de que todavía hoy se le vio en las instalaciones del Senado y por eso algunos de sus colegas han tomado algunas medidas. Por ejemplo, Mitt Romney ha dicho que va a entrar en una cuarentena y que no se presentará a votar. Vanesa, el reporte desde Guadalajara.